De nuevo estoy de vuelta Recuerdo de fogones que invitan a matear y diviser Tu rancho, a orillas del camino En donde los jazmines tejieron en un altar Al pie del calicán, toda la luna cuando pasa La inúmi serenada en la cresta del sauzón Al pie del calicán, toda la luna cuando pasa De nuevo serenada en la cresta del sauzón Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que te besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Escucha que mis queridos están enamorados Y lloran en la noche, lamentos del sauzón El tindinier de escuelas del río allá en el vagón Y una noche serena que alumbra mi pelar El tindinier de escuelas del río allá en el vagón Y una noche serena que alumbra mi pelar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arriba los musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el calicanto, a orillas del sauzón Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el calicanto, a orillas del sauzón Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acerca que la reina, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acerca que la reina, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va ¡Gracias!